Seguimos con otro vídeo de Ansible y esta vez lo que vamos a intentar hacer es dar un vistacillo rápido a los módulos principales que tenemos a la hora de poder realizar la gestión de las máquinas que nosotros tenemos a nuestra disposición. Entonces vamos a pasar a la presentación para que veáis un poquito por dónde van los tiros y os cuento. La idea es ir presentando más o menos módulo a módulo, conjunto de módulos a conjunto de módulos. En algunos nos pararemos más y en otros simplemente los estaremos mencionando dentro de esta unidad. Pero bueno, en aquellos que considero que son más importantes o que suelen ser más importantes a la hora de hacerlo, nos vamos a parar un poquito más, como va a ser en este caso en el tema de los ficheros. Entonces en este caso una de las acciones principales que tenemos que hacer en la gestión de máquinas que nosotros vamos a hacer será gestionar los ficheros que nosotros tenemos dentro de la máquina. Para esto hay un montón de módulos que tienen que ver con el tema de ficheros. Entonces File, que sería el módulo principal que maneja ficheros, lo que nos va a permitir es eso, ¿no? Ver algunos ejemplos de uso a la hora de poder coger un fichero, colocarle un determinado conjunto de permisos, colocarle un propietario, un grupo de propietarios, ¿no? Y poder disponer de que en esa máquina va a estar disponible ese fichero. Entonces bajo esa perspectiva vamos a ir viendo algún ejemplillo. Fijaos, ¿vale? Yo lo que tengo colocado en un determinado momento sería por ejemplo decir, vale, imaginamos que yo dentro de una guía, dentro de instalación, ¿no? Que estoy intentando pasar o estoy intentando automatizar, normalmente suele estar dicho, ¿no? Oye, mira, tienes que crear una carpeta con este nombre en esta ruta, ¿no? Entonces en este caso esto sería el ejemplo perfecto, ¿no? Os dais cuenta que describiríamos lo que es la tarea, que en este caso es crear un directorio en el caso de que no exista. Decimos que queremos utilizar el módulo file y le indicamos estos tres parámetros fundamentales. Uno sería el path, es decir, cuál es la ruta que se supone que tiene que tener ese directorio. Dos, el state, que en este caso state no sería present o no present, sino que en este caso le tendríamos que decir el tipo de inodo, ¿no? Que nosotros queremos manejar en este caso, que sería, en este caso es de tipo directory, es decir, estaría comprobando si el directorio existe. Y luego si os dais cuenta también le podemos colocar el modo, que en este caso serían los permisos asociados a ese directorio que yo tengo puesto. En este caso serían, pues simplemente los típicos de 755, ¿no? Otro ejemplillo para que lo veáis, ¿vale? Presencia de un determinado fichero, ¿vale? Entonces en este caso estaríamos colocando un fichero, ¿por qué? Porque aparte de que el path tiene una extensión, con lo cual sería lógico pensar que es un fichero, tenemos colocado el state, donde en este caso le tenemos colocado que es de tipo file. Entonces en este caso lo que va a comprobar es que el fichero existe en esa ruta y con ese nombre. Por otro lado, si os dais cuenta, estaríamos haciendo modificaciones de los datos asociados a ese fichero como la fecha de modificación o como el tiempo de acceso, ¿vale? Entonces en este caso estaríamos modificando esos parámetros dentro del fichero que nosotros estamos indicando en ese caso, ¿vale? Siguiente caso, en este caso vamos a poder indicar que queremos realizar el típico CHO-R, ¿no? Ruta, ¿no? Entonces en este caso si os dais cuenta lo que le estamos diciendo es tenemos un path, donde está barra barra 3w barra html, típico directorio que nosotros queremos manejar para ficheros, ¿vale? Que tienen que ver con el servidor web, sobre todo en distribuciones de tipo de bien. Le indicamos que es un directorio que tiene que aplicar esto de manera recursiva, es decir, con ese recurso ahí es, ¿no? Y le indicamos tanto el loner como el group, ¿no? Entonces en este caso le diríamos 3w data, 3w data que es el usuario típico que suele manejar para lo que son las aplicaciones web, ¿no? Entonces directamente le aplicaría esos permisos a toda la ruta que nosotros hemos especificado a partir de ese punto, ¿no? Borrar un fichero o borrar una ruta. En este caso, ¿qué es lo que haríamos? Le diríamos directamente cuál es el path que nosotros queremos comprobar y estaríamos indicándoles state absent, en este caso, ¿no? Para decirlo que sea de tipo ausente, es decir, que un fichero no debería existir. Esto puede ser por temas de seguridad interesantes, ¿no? Decir, oye, típicos vectores de ataque y tal, que suelen ser ficheros que están colocados en determinadas rutas, pues esto podría ser una manera también de mitigar ese tipo de historias, ¿no? Vale, comprobarlo de manera recursiva, exactamente lo mismo. Le dices, le das un path y le dices absent, eso se cargaría toda la ruta que tú te hubieses descolocado a partir de ese punto, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, en este caso, lo que estamos viendo aquí a partir de ficheros sería relativamente sencillo de poder manejar y de poder hacer. Entonces, vamos a cambiar a la máquina virtual, que estáis viendo por aquí, que es la típica que solemos manejar siempre, ¿vale? Ahí tenemos nuestro laboratorio, nuestro entorno de funcionamiento, ¿vale? Entonces, los ejemplos que son de ficheros están colocados en el directorio 12, entonces vamos a ir a 12, y si os dais cuenta, aquí tenemos el fichero de flexible, como siempre, en este caso está tirando del inventor y DNS, luego por otro lado tenemos el inventor y DNS, donde veis que aquí está el apartado web servers, donde tenemos los servidores 1 y U2, y luego en el main está tirando, evidentemente, a sus hosts, ¿no? A ese grupo que tenemos definido que sería web servers, y aquí, como veis, pues vamos a ir aplicando los diferentes permisos que hemos estado viendo en ese caso, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ver un poquito, vamos a intentarlo poner un poquito más en grande, ¿vale? Sí, os recuerdo que el LXList nos daba el listado de todas las máquinas, y veis que tenemos U1, U2, U3 en este caso, ¿vale? Entonces, si vamos a ejemplos ansible 12, ¿vale? Vamos a poner aquí ansible playbook, ¿vale? Y el nombre del playbook era main, ¿vale? Aquí nos estaría pidiendo la contraseña para poder entrar, y aquí veis que efectivamente se van ejecutando todos los cambios que nosotros le hemos indicado en ese momento, o tal como nosotros lo tenemos colocado. O sea, que veis que en este caso, efectivamente, está haciendo todos los cambios y lo vamos haciendo sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, si os dais cuenta, ¿qué es lo que hemos visto en este caso? Lo que hemos visto es que para el módulo correspondiente de ficheros podemos realizar un determinado conjunto de tareas que tienen que ver con la existencia de determinadas carpetas, o funcionando de determinada manera, etc, etc, etc. Podemos manejar tanto ficheros como carpetas, ¿no? Podemos realizar presencia de ficheros o ausencia de ficheros y de directorios, y podemos manejar tanto a nivel de permisos como a nivel de propietario y grupo de propietarios de un determinado path, ¿no? Que nosotros le tenemos colocado. Entonces, me gustaría que pudieseis practicar esto con máquinas que vosotros tengáis acceso y luego ya a partir de ahí poder aplicar lo que nosotros tenemos que funcionar a partir de ese punto. Así que, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.